¡Ajá! ¡Rica! ¡Eso sí! ¡Ándale! Este es el ritmo de la naranjadilla y los flamencos ya le enseñarán El ritmo de mi tierra es la naranjadilla, jugosa, riquibresca y muy coloradita El ritmo de mi tierra es la naranjadilla, jugosa, riquibresca y muy coloradita Para que tú lo baile, lleva bien el compás, para que tú lo baile, lleva bien el compás ¡Ajá! ¡Ey señor! ¡Ajá! ¡Esto son los flamencos! El ritmo de mi tierra es la naranjadilla, jugosa, riquibresca y muy coloradita El ritmo de mi tierra es la naranjadilla, jugosa, riquibresca y muy coloradita Para que tú lo baile, lleva bien el compás, para que tú lo baile, lleva bien el compás ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es el ritmo! El ritmo de mi tierra es la naranjadilla, jugosa, riquibresca y muy coloradita El ritmo de mi tierra es la naranjadilla, jugosa, riquibresca y muy coloradita Para que tú lo baile, lleva bien el compás, para que tú lo baile, lleva bien el compás ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!